Hola gente, si eres de las personas que tiene este problema al entrar a su cuenta de WhatsApp Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp debido al spam No te preocupes, hoy te ayudaré Primero tenemos que irnos a nuestro navegador En este caso, Google, le damos clic Buscamos WhatsApp, escribimos la palabra WhatsApp Y le damos clic Buscar Entramos al primer enlace que dice WhatsApp Le damos clic Esperamos Descendemos hasta lo último Y le damos donde dice Contáctanos Le damos clic Y le damos nuevamente donde dice Contáctanos Pero donde diga Soporte WhatsApp Messenger Contáctanos Y descendemos abajo Aquí donde dice Número de teléfono Ponemos el código de nuestro país En este caso Colombia Y aquí en el siguiente cuadro ponemos nuestro número de teléfono En el cual se encuentra bloqueado Aquí en dirección de correo electrónico ponemos nuestro correo electrónico Y aquí volvemos y lo ponemos, nuestro correo electrónico Y aquí ponemos donde usas tu WhatsApp En este caso Android Si usas en iPhone, web de escritorio, otra opción Y aquí donde dice Por favor ingresa el mensaje Y a continuación vamos a poner el siguiente mensaje Que es Que es Hola Equipo Vamos a poner Hola equipo De WhatsApp Mi cuenta está suspendida O bloqueada O bloqueada Debido a un error mío Por haber instalado una aplicación de terceros Lamento los inconvenientes Lamento los inconvenientes causados Por lo cual pido amablemente que me puedan desbloquear mi cuenta lo más pronto posible Porque dentro de ella tengo conversaciones importantes Acerca del lugar donde trabajo Punto Saludos Y un fuerte abrazo Una vez escrito el mensaje Le damos en siguiente paso Y en menos de 24 horas Nuestra cuenta estará nuevamente habilitada Muchas gracias por ver el video Espero que les funcione Y espero que te suscribas Y des like y comenta si te funcionó Hasta la próxima